analicemos la sección titulada las 70 semanas proféticas esto está registrado en daniel capítulo 9 el verso 24 70 semanas están cortadas para tu pueblo y tu santa ciudad para acabar la prevaricación poner fin al pecado expiar la iniquidad traer la justicia de los siglos sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos 70 semanas dice están determinadas para tu pueblo está hablando de daniel y su pueblo y el pueblo era el judío es decir el tiempo determinado para los judíos fue 70 semanas proféticas veamos cuánto tiempo fue 70 semanas proféticas las convertimos a días para ello tenemos 70 semanas por 7 días porque cada semana tiene 7 días entonces 70 por 7 igual 490 días si le aplicamos el principio de día por año basado en números 14 34 y ese aquí el 4 6 entonces los 490 días son 490 años el tiempo que dios le dio al pueblo judío para que se abandonara el pecado y se arrepintiera y se salvara fue de 490 años o hablando en términos proféticos 70 semanas voy a leer una cita inspirada donde nos muestra claramente que el pueblo judío no estaba en ignorancia sobre esta profecía sobre esta profecía de tiempo para ellos para ello vamos a leer lo que dice el libro inspirado de el deseado de todas las gentes en la página 107 el capítulo 14 hemos hallado al mesías declara era bien sabido que las 70 semanas de la profecía de daniel que incluían el advenimiento del mesías estaban por terminar y todos anhelaban participar en esa era de gloria nacional que se esperaba para los judíos de que aún más en la que la profecía deseen third-colicía entre car retired y dengueant este 2000e año de 35 velocity. iba a llegar nada más de 260 monitoring en verse 30 entonces resalto que era bien sabido que las 70 semanas de la profecía de daniel incluían el advenimiento del mesías estaban por terminar era bien sabido los feelingos conocían de esta profecía de tiempo Ellos tenían que abandonar su pecado y sin embargo no lo hicieron, se les acabó el tiempo. Espero que nosotros no estemos haciendo lo mismo, aunque la realidad nos muestra que lo estamos repitiendo. Bueno, vamos ahora a analizar que las setenta semanas es un bloque de tiempo dividido en tres partes. La primera parte, según Daniel capítulo 9, el verso 25, conoce pues y entiende que desde que salga la orden para restaurar, redificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá siete semanas y sesenta y dos semanas. Hasta aquí tenemos dos partes del bloque de las setenta semanas. La primera parte es siete semanas, la segunda parte es sesenta y dos semanas. Veamos la tercera parte. Daniel capítulo 9, el verso 27. En otra semana confirmará el pacto a muchos. Entonces la tercera parte y la última es una semana. Sumemos siete semanas más sesenta y dos semanas igual sesenta y nueve semanas, más una semana igual sesenta y nueve semanas. Entonces las setenta y nueve semanas es un bloque dividido en tres partes. Ahora expliquemos cada una de sus partes. La primera parte, siete semanas, es igual a la multiplicación de siete, este siete es de siete semanas, por siete semanas por siete días, porque cada semana tiene siete días, entonces siete por siete igual cuarenta y nueve años. Quiere decir que la primera semana equivale a cuarenta y nueve años. Ahora veamos la segunda sección, que sería la sesenta y dos semanas, que hagamos esta operación. Sesenta y dos semanas por siete, porque cada semana tiene siete días, sesenta y dos por siete igual cuatrocientos treinta y cuatro años. Implica entonces que las sesenta y dos semanas son cuatrocientos treinta y cuatro años. Ahora tenemos una semana, una semana por siete igual a siete años, porque es día por año. Entonces, si sumamos la primera sección, siete semanas, cuarenta y nueve años. La segunda sección, sesenta y dos semanas, cuatrocientos treinta y cuatro años. Una semana más siete años, nos da un total de cuatrocientos noventa años, indicando entonces que las setenta semanas equivalen a cuatrocientos noventa años exactos que Dios le dio a los judíos. Entonces, vamos ahora a explicar lo más relevante de estas setenta semanas. El punto de partida de las setenta semanas proféticas lo registra Daniel capítulo nueve, el verso veinticinco. Conoce pues y entiende que desde que salga la orden o decreto para restaurar y redificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá siete semanas y sesenta y dos semanas. El punto de partida es la orden de restaurar Jerusalén según la historia, esa orden, ese decreto se dio en el cuatrocientos cincuenta y siete antes de Cristo. Y dice que desde ahí iban a haber siete semanas y sesenta y dos semanas, que traducido es cuarenta y nueve años más cuatrocientos treinta y cuatro años igual cuatrocientos ochenta y tres años. Es decir, desde que tenía que salir la orden de restaurar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, tenían que transcurrir cuatrocientos ochenta y tres años. El Mesías príncipe, obsérvese que es un término que se refiere a Cristo. Mesías literalmente significa ungido y Cristo después de que fue bautizado, salió del agua y el Espíritu Santo descendió sobre él, es decir, fue ungido. Ahí él toma el papel de Mesías y en qué año fue él bautizado para saber el año exacto en que él fue ungido. En el año 27 después de Cristo, entonces, desde el cuatrocientos cincuenta y siete antes de Cristo hasta el año 27 después de Cristo, cuando Cristo es bautizado y recibe el Espíritu Santo y es ungido, transcurrieron cuatrocientos ochenta y tres años o sesenta y nueve semanas proféticas. Obsérvese que Cristo mismo nos dio una clave justo después de bautizado e iniciar su ministerio. Él declaró en Marcos capítulo uno, el verso quince, el tiempo es cumplido. ¿A qué tiempo se estaba refiriendo Cristo? Se estaba refiriendo a las siete semanas y sesenta y dos semanas. Es decir, se estaba refiriendo a las sesenta y nueve semanas o cuatrocientos ochenta y tres años que ya se habían cumplido y estaba por iniciar la última semana o los últimos siete años que quedaban de las setenta semanas o cuatrocientos noventa años. Todo es perfecto y se va cumpliendo en su tiempo debido. Ahora nosotros estamos viviendo un tiempo solemne. Quedan poco tiempo, pocos meses, pocos años para que se cierre el tiempo de gracia para la iglesia y para el mundo seguidamente. Y es preocupante porque aún no se reacciona, pero en el nombre de Jesús que con esta lección de los judíos nosotros aprendamos de una vez por todas. Hasta aquí en nuestro análisis ya llegamos a la última semana desde que Jesús fue bautizado o él es ungido por el Espíritu Santo en el año veintisiete. Empieza la última semana o los últimos siete años. Interesantemente, Daniel capítulo nueve, el verso veintisiete dice, en otra semana confirmará el pacto a muchos, a los judíos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Desde el año veintisiete, Jesús trabajó durante su ministerio durante tres años y medio. Del año veintisiete al año treinta y uno tenemos los tres años y medio de ministerio de Jesús, donde él fue crucificado en el año treinta y uno. Y del año treinta y uno al año treinta y cuatro tenemos el apedreamento de Esteban, específicamente en el año treinta y cuatro. Y eso está registrado en Hechos, capítulo ocho, el versículo uno, donde se apedreó a Esteban. Ese fue el último toque final que marcó el fin de la última semana. Entonces, esta semana setenta, la última, empezó desde el año veintisiete después de Cristo y terminó en el año treinta y cuatro después de Cristo. Pero a la mitad de esa semana, o a la mitad de esos siete años, Cristo fue crucificado. Y lo que hizo Cristo en la cruz fue eliminar el sistema de sacrificios. Eliminó, como dice ahí Daniel nueve, el verso veintisiete, iba a cesar el sacrificio y la ofrenda. Todo el sistema ceremonial de sacrificios fue eliminado por Cristo, porque el Cordero de Dios murió en la cruz del Calvario. Hasta aquí entonces nosotros tenemos las setenta semanas o cuatrocientos noventa años dados al pueblo judío. Tal como fue pronosticado, así se cumplió al pie de la letra. La profecía no falla, se cumple.